Miembros de la Asociación de Comunidades Unidas del Municipio de Castillo realizaron un operativo de limpieza en la carretera que comunica el referido municipio con San Francisco de Macorís, Sinawa, a propósito de acercarse los días de azueto por la Semana Mayor. Tenemos un operativo de limpieza con motivo de Semana Santa, que conlleva el hecho de que aquí, Pláquio, somos la Asociación de Comunidades Unidas del Municipio de Castillo para notificarnos que nosotros trabajamos más y así podemos cooperar con el medioambiente, trabajar en la sociedad. En cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.